¿Qué es la ecoflora? Ecoflora existe para proteger los cultivos y la vida. Hemos desarrollado una serie de productos muy novedosos para controlar plagas y enfermedades agrícolas elaborados a partir de extractos de plantas que no afectan la salud humana ni afectan el medio ambiente. Bancolombia ha sido un aliado clave para Ecoflora Agro. Como empresa B certificada, no necesariamente buscamos ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Estamos desarrollando tecnologías que buscan transformar la agricultura y la realidad del agro, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Desde el campo soñamos una producción amigable con el medio ambiente y saludable para los consumidores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!